Me he levantado, oliendo a borracho La cabeza estallando y el cuarto he hecho un asco Y voy pensando que eso no fue un fracaso Y eso que la cruda a mí me está mortificando Y todo lo que hice ayer no tiene nada que ver Para que vuelvas otra vez No estoy feliz pero me siento bien No estoy feliz pero me siento bien No estoy feliz pero me siento bien No estoy feliz Pero eso es en ti Pero eso es en ti Pero eso es en ti Na 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 Y ha salido de mi hogar Pues me vinieron a buscar Pero eso que más da Te tengo que olvidar Llegando a ese puto lugar Me empezaron a preguntar ¿Esto que estás? Eso que más da, nena No estoy feliz pero me siento bien No estoy feliz pero me siento bien No estoy feliz pero me siento bien No estoy feliz Pinches noches de cruda Pero yo estoy sin ti Pero yo estoy sin ti